Se viene trabajando en la parte directiva y cuerpo técnico muy bien. Creo que se ve reflejado en el torneo pasado y la actualidad de ahora. Y queremos seguir consiguiendo cosas con los chicos, con el club, así que muy contentos por los resultados y sobre todo por la campaña que se está haciendo. ¿Esto es una apuesta a jugar el torneo del interior el año que viene? Sí, por supuesto. Justamente ayer estábamos hablando con un colega tuyo y nos quedó en la espina del federal que teníamos un plantel creciendo y por ahí si nos tocaba en este momento creo que iba a ser distinta la historia y nos tocó quedar afuera con Timbo y creo que por ahí eso fue el sentido negativo de ese torneo. Así que tenemos las ganas de volver a participar y cambiar esa historia negativa. Gracias. 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 Gracias.